Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada del Tú Mismo en este canal televisión. Después de algunos meses sin estar con todos ustedes, ya comenzamos nuevamente con nuestras entrevistas con este programa. Esta temporada con alguna que otra novedad. Continuaremos con el PFAE, con esa sección donde nos informan de todo lo que hacen y de esas actividades que van a acontecer en cada uno de los barrios. El PFAE también que está en su recta final. Así que desde aquí muchos ánimos para que terminen de la mejor manera posible esta formación. Y también estaremos con una sección nueva, Concentro Aprendiz, Lenguaje de Signos, porque terminaremos nuestro programa con una canción interpretada por Lengua de Signos, con algunos de los alumnos que forman parte de la Universidad Popular de Agüime. Desde aquí muchas gracias a Romina Bueno, que junto a sus alumnos van a formar parte del equipo del Tú Mismo. También pilar importante es la información. Nuestra agenda con actividades culturales, festivas, sociales, que como siempre van a acontecer en la isla de Gran Canaria, con especial importancia en Agüime, Ingenio y Santa Lucía. Todo esto y mucho más acompañado también de nuestro buzón particular, porque ustedes también pueden ayudarnos a realizar este programa. A través de nuestro correo electrónico nos pueden hacer llegar cualquier tipo de sugerencia. Tu mismo, arroba este canal tv.com. Aparece también en la parte inferior de la pantalla. Una vía de comunicación donde podemos interactuar, por supuesto, para nutrir de contenido nuestro programa o de aquella información que a ti te interese que podamos ofrecer. Después de esta introducción, comenzamos aquí una nueva temporada del Tú Mismo y comenzamos el programa de hoy. Abrimos nuestra agenda informativa de esas actividades culturales, festivas, sociales, que van a acontecer en nuestro municipio, tanto en Agüime, Ingenio y Santa Lucía, algunas también de interés en la isla de Gran Canaria. Así que nuestra primera agenda de esta nueva temporada. ¡Gracias! Los alumnos y alumnas del PFAE Agüime Estaniman están una semana más con nosotros para informarnos de esas actividades que ya han realizado y las que van a hacer. Como les decía al inicio del programa, están en la recta final de su formación y estarán aquí este programa y una sección más que será dentro de 15 días aproximadamente. Con ustedes, Agüime Estaniman. Buenas tardes. Estamos aquí un día más mi compañero Fran Santana. Buenas tardes. Y yo, Selene Gil, alumnos del PFAE Agüime Estaniman. Y nada, hemos vuelto después del parón de las vacaciones, que aunque no hemos vuelto aquí al programa, hasta hoy hemos seguido trabajando. No se crean que estamos en casita, no, estamos trabajando. Y nada, estamos aquí para comentarles lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Pues lo que hemos hecho, hemos estado haciendo una ruta por el litoral de Playa de Arenado. Esta vez fue algo íntimo, fue algo para nosotros, para practicar. Y Fran, cuéntanos un poquito a ver cómo fue la ruta. Bueno, en la ruta hicimos varias paradas. Estuvimos por la Salina, paramos después justo donde se situó la bandera azul, fuimos a los Hornos de Cal, pasamos por la Playa del Cabrón. La verdad que es una ruta bastante buena, porque muchos de nosotros, aunque seamos del municipio, no conocíamos bien lo que es el litoral de la Playa de Arenado. Contarles que en la Salina se compra buena lobo palmojo, Aconsejable, aconsejable. No solo Sal, que eso yo no lo sabía, y es aconsejable. Y está muy rico que yo me llevo una terrina. Y nos compartió, ¿eh? Bueno, también hicimos una intervención en el colegio 20 de enero, en Arenado, que fue una bienvenida animada para que los más pequeños vuelvan con ganas al colegio. Y ahí estuvimos haciendo gincanas, búsqueda del tesoro, y juegos para ellos, ¿no? Para que se divirtieran y no retomaran las clases como algo aburrido. Para que lo cogieran con más ánimo, para que empezaran con buen pie el curso. Bueno, y ahora vamos a hablarles de la ruta guiada nocturna que hicimos el pasado 10 de octubre, dentro del primer foro de turismo sostenible aquí en Agüime. Y nada, vamos a comentarle un poquito las postas que hicimos y los personajes que había. Y bueno, empezamos en la piscina, afuera de la piscina. Y ahí estaba nuestra compañera Katy, de Aborí, en el Canario. Aborí, en Aborí. Y después seguía mi compañero Fran. Un campesino haciendo labores del campo, explicando de dónde venía el municipio de Agüime, de qué se alimentaba, cómo sobrevivía, cómo pasaban las gentes del pueblo ese tiempo. Después teníamos un guía magnífico que estuvo durante toda la ruta, compañero Carlos. Él iba vestido con la vestimenta de bonito de aquí, de Canarias. Y nada, lo guiaba así un poquito por todas las postas. También era la posta en la casa de los camellos, de dónde venía el nombre de los camellos, quién se alojaba allí, de quién era el dueño. Y seguíamos con algo muy importante para Agüime, como lo es el carnaval. El carnaval. Y en esa posta había dos personitas, que eran mi compañera Bea y Fran, otra vez. Otra vez. Vestido de, como se va vestido en el carnaval antiguo y repartiendo tortillas y yupitos danés. Bueno, eso ya se lo comenta mi compañero, qué sé yo, unos bailes. Fue una posta sobre todo divertida, graciosa. A la hora de interpretarla para las personas, era una posta donde podemos sacar muchos recursos de ahí. Y la verdad es que yo me lo pasé de lujo en esa posta, porque es que si primero tenías que explicarle a las personas que venían a verlo, en qué consistía el carnaval. Si después le dabas el chupito danés y las tortillas, que la gente se fue encantada, porque las tortillas y el chupito danés triunfaron. Fue un éxito, fue un éxito. Y bueno, para no tenerlo mal acostumbrado, seguimos e hicimos también una posta en el Burro, que era donde estaban las antiguas tiendas de aceite y vinagre. Panchito Suárez estaba ahí. Panchito Suárez, personaje interpretado por nuestro compañero Josué. Que le explicó la historia de la tienda de aceite y vinagre, y como no le dio pan con aceite. O sea, ellos se fueron cenados esa noche. Y no, la verdad que bastante bien explicado. Nosotros no sabíamos que Panchito Suárez había sido uno de los alcaldes de aquí de Agüímez, y después abrió una tienda cuando dejó de ser alcalde. Después seguimos hacia la rotonda de San Sebastián. Ahí yo expliqué qué importante era ser Sebastián para el pueblo. Después también le hice una mini procesión, ya que es un santo del pueblo, donde cada 20 de enero, como no, salimos los aguimenses de procesión. Y lo guié hasta a mi compañera Ana, donde hizo del bisabuelo de Benito Pérez Caldós, que se llamaba... Sebastián Pérez Pordón. Se llamaba Sebastián Pérez Pordón. Y después bajamos a la plaza de Santo Domingo, donde estaba nuestra compañera Marta interpretando a don Diego de Muro, antiguo obispo de aquí, del pueblo. Y nada, seguimos con la ruta, llegando a la Casa de la Cultura, a donde estaba yo, vestida de antigua doncella del pueblo. Y seguimos hacia la plaza, donde estaba en la estatua de Mariquita de los Chochos, nuestro compañero Tito, haciendo de niños pequeños, y explicando un poquito quién era Mariquita de los Chochos. Y esto le daba paso a nuestra docente Raquel, haciendo de Joaquín Artiles, donde explicaba en su bosta, cuando se reunía él y todos sus compañeros, y de qué hablaban y los sueños que tenía. Y seguíamos con nuestra compañera Meli, que hacía de antiguo arquitecto de la iglesia de Agüime. Explicaba eso, en qué año se hizo, cómo lo hizo. Y del material también. Y el material. Y de dónde venía el material, que vino de aquí, de la cantera Agüime, que eso sí que no lo sabía yo. Eso es algo que no sabíamos nosotros. Bueno, muchas cosas de la ruta no las sabíamos nosotros. Nosotros aprendimos, la verdad, que mucho con esta ruta. Y nada, seguimos con Orlando Hernández, interpretado por nuestra compañera Bea, donde nos decía que él escribió el auto de la pasión y el auto de los reyes. Y esto nos daba paso a seguir con otra vez nuestra compañera Meli, haciendo de antiguo origen, y explicando la estatua de Catalina, abajo en el San Antón. Después nuestra compañera Laura también, haciendo de doncella ella también, y explicando un poquito lo del centro de interpretación. Bueno, y después fuimos al Parque de los Moros, donde allí nos encontrábamos a nuestra compañera Baiteares, haciendo de hombres, de moros, del ejército moro, y explicándonos por qué el Parque de los Moros se llamaba así, que hacían aquellas estatuas allí, como qué actividad se solía hacer allí antiguamente. Y esto dio paso a que los llevara hasta el ayuntamiento, donde nos encontrábamos todos los alumnos, para darle la despedida a todas aquellas personas que quisieron acompañarnos. Comentar también que la participación, tanto de las personas que venían del primer foro de turismo sostenible, como de los demás que es agregado, porque hay que decir que íbamos por la calle, y a medida que íbamos por la calle, gente que nos iba viendo se iba sumando, iba siguiendo la ruta, se quedaba con nosotros incluso hasta el final. Y la verdad es que la aceptación fue buenísima. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos, y esperamos repetirlo, aunque algo nos han dicho que íbamos a repetirlo, no sabemos, pero esperamos repetirlo, y que esta vez haya más gente, si cabe, y más gente del pueblo. Porque aunque seamos del pueblo, no sabemos bien lo que tenemos, y la historia que tiene, ¿no? Y nada, bueno, con esto, dejamos ya las cosas que hemos hecho, y vamos a las próximas cosas que vamos a hacer. Pero antes de las próximas cosas que vamos a hacer, se me olvidaba decirles que, el miércoles estuvimos en el colegio María Muñoz Mayor, de las Rosas, tuvimos el día de jornadas de puertas abiertas, y bueno, mi compañero Flan, le voy a explicar a ver qué fue eso. Bueno, en la jornada de puertas abiertas, lo que hicimos fue mostrarle a las empresas lo que podíamos hacer, lo capaces que éramos, y era un poco vendernos. Sí, es la manera más fácil de vendernos, ¿no? No solo llevarle el currín y digo, mira, yo tengo esto, esto y esto, sino, mira cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y la manera de que ellos vean, pues mira, me gusta este, me gusta aquella. Que nos vean en el campo de batallas, y que ellos, si les gusta nuestro perfil, pues que se animen. Claro, pues nada, ahí estuvimos, la verdad que pasamos un rato agradable, al colegio de la Rosa darle las gracias, porque siempre que nosotros queremos hacer algo, ellos están a nuestra disposición. Y nada, ya más adelante, les iremos mostrando más cosas sobre estas jornadas de puertas abiertas. Y ahora sí, vamos a ver las próximas actividades que tenemos, a ver, cuéntanos un poquito, Fran. Recordarles que estaremos el próximo día 28 de octubre en Santa María de Guía, en el área recreativa de Santa María de Guía, en el Día del Vecino. Es una actividad organizada por la Consejalía de Participación Ciudadana y Dinamización Social, y recordarles que estaremos nosotros, el PFAE, dinamizando, habrá muchas actividades. Sí, habrá muchas actividades, vamos a pasar un día agradable, que estaremos, como bien dicen, todo el día allí arriba, haciendo esas actividades para que, para que la comunidad esté junto. y, bueno, eso, esperamos verlos allí, que haya bastante participación y a pasar un día divertido. Queremos recordarles que estamos en las redes sociales, nos pueden buscar en Twitter, arroba, a Wimestanima, y en Facebook, a Wimestanima. También recordarles que estamos cada 15 días, los viernes, en nuestra sección de radio, que nos pueden escuchar por ahí, aquí nos ponen cara, aquí nos ponen cara, ahí nos escuchan. Y, nada, con esto ya nos veremos el próximo día, les traeremos más cositas que decirles, y, nada, hasta luego, ya. Hasta luego. El pasado mes de agosto no queríamos perder la oportunidad de tener a dos deportistas de nuestro municipio. Se marchaban para seguir estudiando fuera, uno de ellos, Eduardo Romero, y lo hacíamos coincidir por primera vez con Alberto Alemán. Les hablo de dos atletas de nuestro municipio que tienen en su haber los récords de Canarias. Dos agüimenses. Eduardo Romero ha conseguido una nueva marca y se le ha arrebatado ese tiempo a otro agüimense, que es Alberto Alemán. Se conocían por primera vez en el programa, así que espero que disfruten de esta entrevista. Alberto Alemán y Eduardo Romero, atletas de nuestro municipio. Hoy en otro espacio de entrevistas vamos a hablar del atletismo de nuestro municipio. Tenemos por primera vez en la historia, si lo podemos decir así, al pasado y al presente del atletismo de nuestro municipio. Se acaban de conocer hace escasos minutos. Tenemos con nosotros a Alberto Alemán, gracias por estar con nosotros, atleta histórico de nuestro municipio, más de 26 años dedicado a este deporte, vamos a hablar ahora más en profundidad. Y tenemos a la joven promesa, Eduardo Romero, despuntando también en el atletismo tanto regional como nacional y también del municipio de Agüime. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a ustedes. Como les decía, el pasado y el presente, se acaban de conocer, de oídas se conocían porque, hay que decirlo, comparten cazatalentos, es lo que le llamo yo a Félix. Estas dos personas que están aquí, con tan solo 16, 17 años, muy pequeños, Félix fue quien los captó para este maravilloso deporte como es el atletismo. A mí me captó con 5 años. Con 5 años, ¿no? Bueno, con 5 años sí, porque Edu tiene 18 años, así que imagínate, con 16, 17 fue Alberto. Sí, por ahí sí. Aproximadamente. Vamos a comenzar por Alberto. Tienes a tu compañero al atletismo, pero hace escasa fecha, batió un récord que tú tenías en Canarias absoluto, de 800, ¿no? Tu tiempo era 1 minuto 49.07, el de Eduardo, 1, 48 y 61. Han tenido que pasar más de 23 años, 26 años, y supongo que será un orgullo para ti que una Wimense pueda batir ese récord. La casualidad que esos días antes y el mismo día estaba hablando con compañeros y con Félix, y decía, yo no entiendo cómo después de 26 años no me hayan quitado el récord y es que o éramos muy buenos o en aquella época o ahora somos. Y la casualidad que esa semana me enteró, me manda un amigo un WhatsApp, no que Eduardo, y digo, oye, me alegre. Además, yo automáticamente lo puse en redes y tal y que me alegre, me alegre la verdad y más si era de aquí. ¿Sabes? Porque era una cosa que no llegaban a comprender, pero claro, tiene que caer, ¿no? Tiene que caer, es normal, o sea, todo. que hoy en día no solo cabían los que tú tenías en el mes de allá, porque estamos hablando. No solo medio, pero te quiero decir que es un récord que aguantó, igual como que aguantó el de 1.500, el de 3.000, creo que todavía tengo el de la milla, que no me lo han quitado, milla urbana, o sea, que con el tiempo tienen que caer, pero ya, yo sé que el nivel, el analitismo ha bajado mucho al nivel, pero el tema que me lo hayan quitado, yo sé lo que hay que correr para hacer esa marca, lo sé, y más aquí en Canarias que hay que salir fuera, ¿no? Y la verdad es que me alegro mucho. ¿Cómo comienzas en el analitismo? De casualidad, una carrera popular, Feli me ve, ven a treinar conmigo, yo empecé por el tema de las carreras hasta de los colegios, entre competiciones, los colegios, los escolares, los escolares, claro, el profesor decía, hay un croc, ¿quién se apunta? Claro, yo como no me gustaba estudiar, pues me apunto, porque así no tengo que ir a clase, pero la casualidad es que me apuntaba y ganaba, ahora le está pasando a mi hija, claro, va por el mismo camino, más o menos, Feli me vio y se puede entrenar conmigo y a partir de ahí, no era un deporte que a mí me llamase la atención, pero claro, empezaba y empezaba a ganar, a ganar y luego empezaba a meterte a meterte y al final. terminas con una beca en Madrid, terminas con diferentes campeonatos a nivel de Canarias, subcampeonatos a nivel de España, terminas entrenando y compitiendo con Fermín Cagio, uno de los grandes atletas de nuestro país y olímpico, coméntanos así, en una ráfaga de tiempo, toda esa experiencia de casi esos 26 años que te he estado resumiendo en tan solo 30 segundos, ¿no? Sí, bueno, toda esa época, más bien, se resumió en 4 o 5 años, digamos, lo que es esa experiencia, lo voy a seguir, volví para acá y sé que traves entrenando, pero, desde el año 89, 89, 90, 91, 92, fueron los mejores años, ¿no? Experiencia, lo mejorcito de mi vida, no me arrepiento, o sea, el irte a la península con 17 años, que estoy hablando con 17 años, hace 27 años, 28 años, no lo mismo con 17 años hoy en día. Somos más independientes los jóvenes ahora que en aquella época, los padres no te dejan ni salir de tu casa, como digo yo, o sea, te ves en una ciudad, yo que soy de pueblo, te ves en una gran ciudad como Madrid, claro, eso sí tenía todos los apoyos, tenía médicos, tenía instalaciones, era una aventura, una aventura, como la gente que sí se aventuró, que van por el mundo y tal, por lo mismo, pero la cantidad de amigos, no sé, amigos, experiencia, eso, la verdad que eso no se paga con todo dinero en el mundo, no se paga. El resumen es, como tú decías, la experiencia, conocer personas que recientemente viaja a la península. Vaya a la península, sigo teniendo los mismos compañeros que ya este chico también está conociendo, porque ahora son seleccionadores de él, y eran compañeros de entrenamiento, de entrenamiento, de desayuno, compañeros míos. ¿No son formadores? Pero son formadores. Y claro, yo lo comenté hace poco estuve en la península, no, de un chico va a ayudar a tu hermano si el compañero, si el chico lo conozco yo, que es muy bueno, yo pues cuídame, lo cuídame, lo que es la casualidad, ¿no? Pero, y espero ahora que mi hija, si le gusta, si le gusta, no deja nada, sino que vaya por otro camino, pues que siga lo mismo, la verdad que sí. Antes de la entrevista estábamos hablando y me llamaba la atención, ¿no? Porque el atletismo no es como fútbol, ¿no? Hoy vemos jóvenes que ya tienen la vida resuelta con tan solo 16, 17 años. ¿Cómo eran esos patrocinios de antes, Alberto? ¿Quién te lleva una mano? ¿Diferentes marcas se fijaron en ti para patroñar si existe este material? En esa época yo tuve la suerte de coger la, fue en los años olímpicos en Barcelona, ¿no? Los años anteriores, la pre-olimpiada, antes de la olimpiada, Entonces en esa época había muchos sponsors que querían sacar gente y tal, entonces había mucha ayuda, no sé cómo estaba el día, ¿no? Y enseguida me cogió la marca, estuve con Nike, luego estuve dos años con New Balance, también estuve con otra marca peninsular, que no me acuerdo ahora. Entonces, claro, como yo destacaba y salía mucho en prensa, pues automáticamente ya me he dado un material, eso económicamente no, material, lo que hacía falta en esa época material. Luego me vino el tema de la beca en Madrid que me vio, vino la selección aquí a entrenar y me vio compitiendo un seleccionador, me vio compitiendo, el mayor seleccionador de medio fondo en la península y me dice, te quiero llevar a Madrid y quiero hacer unas pruebas contigo. No, primero me hice unas pruebas aquí de tres días y luego me hice, ven te va a Madrid. Yo, con 17 años, lo dije a mi madre, y mi madre, estás loco, te vas a ir para allá, y me voy con 17 años que hoy en día que cuesta y me fui y no sé, que no sé cómo decirte, tuve el coraje de ir y de probar y de probar y no me arrepiento. Y tenemos que decir que eres uno de los grandes deportistas de nuestro municipio, eso no cabe duda. No solo lo que estás contando, sino también esa libreta, una carpeta que hemos visto, multitud de recortes de periódicos que antes coincidíamos, la prensa se hacía eco ante mucho más del atletismo, vemos campeonatos con todos los tiempos de los deportistas, en aquella época también no solo compartía, había muchos atletas de Agüímez, tanto masculinos como en las categorías femeninas. Hoy en día, sí, las redes sociales han ayudado mucho, pero... Yo no tengo una carpeta porque no había redes sociales. Claro, claro, pero eso es un libro, o sea, yo enseño a los niños y se quedan así y espero que me los cuide y mis hijos. Sí, hombre, para futuras generaciones. Ahí está, ahí está. Eduardo Romero, con tan solo 5 años, el amigo Feli pone los ojos en ti y dices que vales para esto de correr. Sí, comentan, como tú, en los cross estos de los colegios, yo era pequeño, no era por los estudios, sino porque a mí me dijeron el que gane en la vuelta a la cancha va al cross y gané, fui y en el cross, pues en la primera carrera empezamos, me caí al suelo y aún así que me caí, pues gané y ahí ya pues Feli habló conmigo, con mis padres, no me acuerdo cómo fue, para que empezara a entrenar y tal y bueno, empecé, pero como era muy pequeño, no había gente de mi edad y eso pues me aburría un poco porque iba a correr, pero eran todos más grandes que yo y tal, entonces seguía yendo a las carreras pero no entrenaba hasta los 8 o 9 años y después ya con 8 o 9 años ya volví a entrenar y seguí hasta... Tenías que haberte dedicado al baloncesto que me enteré que te gustaba el baloncesto. Eso le iba a comentar porque hace unos años le hice una entrevista y compatibilizaba el baloncesto con el atletico. Y hubiese durado más mi récord. Pero... Y recordando, te hice una entrevista y en aquel tiempo estabas con los dos deportes, el baloncesto, y al final pues... Me fui a un equipo de Las Palmas, el Canterbury y estuve... Buen equipo también. Estuve, no sé, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 3 años y los dos primeros años fueron muy buenos, me encantó. Pero el tercero cambiamos de entrenador y había malos rollos y tal. Y coincidió justo que en el atletismo se apuntó gente nueva que ahora son de mis mejores amigos. Entonces estaba muy a gusto en el atletismo y en sí me ayudó que empecé a viajar a la península, a conocer gente, quedé campeón de España y tal. Y entonces dije, pues... Tiré más para el atletismo, seguí jugando un año más al baloncesto, pero ya en la Weymen me volví un poco más tranquilo y después ya pues... Me quedé en atletismo nada más. ¿Cuándo empiezas a sospechar que esas carreras que vas consiguiendo buenos tiempos, que vas consiguiendo medallas, ¿cuándo empiezas a sospechar que oye, pues creo que puedo hacer algo grande, ¿no? Porque solo un corredor sabe hasta dónde puede llegar. Pues... La verdad que yo este año, por ejemplo, me ha sorprendido mucho porque aunque los entrenamientos eran súper buenos y me habían salido mejor que nunca, no imaginaba hacer 1.48. este año y cuando yo corrí en Ciudad Real fue en el Campeonato de España de Federaciones y llegué a Meta junto con atletas que yo veo por la tele y llegué al lado de él y vi que hubiese 1.48 y me pusieron los pelos de punta. Se me están poniendo a mí ahora. Que eso es lo que tenemos en los carreros. Los carreros que vamos a la península y nos sentimos... Creemos inferiores, ¿no? Inferiores. Nos sentimos inferiores y es la verdad. Yo, por ejemplo, aquí tenía un nivel, aquí no bajaba de 1.52. No bajaba. Me voy a la península, voy el último con la lengua afuera y me casco 1.50. Que era la marca que valía, pero que aquí no nacía. Tenía que irte fuera. Tienes que irte fuera. O sea, lo que tú hagas aquí, fuera vas a valer 2 o 3 segundos menos. Que es tu marca real. Y tenía 1.51 y en una carrera pues bajé 1.48 quedándose esto en la carrera. O sea, 3 segundos en tan solo... Era su marca real. Era su marca real. Y no hay nivel para tú ahora ser esa marca. Porque tú solo... Pero cuando hablamos de nivel, hablamos de categoría de los corredores. Porque no es lo mismo hacer un tiempo... Yo estoy empezando a correr y es verdad. Me hacía 10 kilómetros en una hora y 16. Me fui a una carrera a los 15 días e hice una hora y cuatro. Y verdad que... Vasco a ir al lado, te sigas al lado, al lado del público, que te ve, la gente... Eso entonces es lo que tú dices. El tiempo real. El tiempo real. Aquí muchas carreras yo sabía que iba a ganar porque era superior que hacía. Iba atrás a atrás y cuando faltaban 200 metros cambiaba, pum, pum, pum. No te esforzaba tanto. Sí, que un poco tenía. Claro. Y la gente te iba a la península y veías realmente lo que es la fusta, como digo yo. Y estamos hablando también, no es lo mismo entrenar aquí a una temperatura de todo el año de 24, 25 grados a irte a una carrera en pleno invierno en cualquier sitio de la península que estamos hablando de 10, 9, 8 grados en invierno. Yo eso no lo sufrió tanto como él porque no hacía cross y no hacía tal, sino en invierno cuando corría era en pista cubierta, entonces la pista cubierta había una temperatura buena y cuando corría en el libre es verano, entonces hace calor, pero tú que hacías cross, los cross no son en invierno. Me trae muchos cross, me trae muchos cross, fríos, de barro hasta aquí, de perder la zapatilla en el barro en un campeonato de España de cross, mi primer campeonato de España de cross, me acuerdo, que fue en Toledo, que metí la pata y la zapatilla desapareció. Aquí no se ve, aquí los cross en carrera es en tierra, se reseca, se reseca. Y ahí se nota, se nota la anillo, es importante. Eduardo, cuando cruzas la meta y ves que has batido el récord absoluto de Canarias, ¿qué piensas? En un primer momento no me acordaba, o sea, yo vi que había mejorado la marca y que mi objetivo era ser la mínima para el europeo, entonces ya con eso pues yo estaba feliz y después ya hablando con los amigos, mi entrenador y eso, me lo recordaron y entonces caían en la cuenta que había hecho el récord de Canarias pero en un primer momento no. ¿Te avisan ese mismo instante o pasan los días, pasan las horas? cinco o diez minutos, o sea, hasta termino la carrera, nos hablan con la gente y me lo comentan. Lo había hablado con la gente que igual podía batir el récord y tal, yo le decía igual sí, pero dame unos años porque tenía unos 51 y yo decía de unos 51 a unos 49 encima era poquito, tenía que hacer unos 49.0 o 48 y no lo veía, este año no me imaginaba que lo iba a hacer. ¿Viste, no? Estamos hablando de un par de años para bajar de tres segundos, ¿eh? Estoy seguro que no se va a quedar. Ahora te va a costar más bajar porque cada décima cuesta bajarla. Incluso mejoró luego, ¿no? Sí, sí, pero te quiero decir que a medida que va bajando es como todo, cada vez te va a costar más pero seguro que valdrá dos o tres segundos menos. Si se dedica solo a esa prueba, claro, porque mi problema es que me dedica a probar 1.500 hacia obstáculos, hacia obstáculos, hacia todas las clases de pruebas. No lo mismo tú entrenarte en una sola prueba. Especializarte. Luego ya a medida que tal, luego sí me gustaba más de lo que yo siento. Pero normalmente lleva invierno, porque además el invierno era de cara a la preparación para el verano. Eso es preparación. Todos los crocs, eso es preparación para el verano. Sí, los planes serían iguales ahora, ¿no? Sí, pero no pasa igual no hace crocs, pero igual... Sí, a ver, lo que después no compito, 10 kilómetros, como mucho 5, no hay ninguna popular, pero más de eso, ¿no? Y después, ¿qué te iba a decir? Además, el día que en Ciudad Real hice el récord de Canarias y 1.48, pues no sabía cómo iba a correr porque había corrido en Huelva unos días antes y llegué el jueves por la noche y me fui el viernes de madrugada. Entonces estaba hecho polvo, estaba medio malo de gripe y no sabía si iba a poder correr o no porque tenía mocos, dolor de garganta y cuando corrí y eso, me dijo... O sea que... Estás estando al 100%. Mi entrenador me decía, a veces con una décima de gripe se corre igual de bien o mejor que normal, pero claro, uno no sabe cómo va a responder a la carrera. Y claro, yo no sé si... Alberto, que tiene más experiencia, ¿no? Y también tú, pero cuando una persona o un atleta con 18 años bate un récord de esas características, ¿el futuro es prometedor? A ver... A ver si es prometedor, sí... O ya... O ya ahí también es la capacidad, el ritmo de entrenamiento, la mentalidad... Sí, pero ahí también depende de muchos factores. La ayuda, que tenga ayuda del estudio, que tenga... Que viva de eso porque el atletismo no se vive tan fácil. No, no, no. Yo llegué a cobrar muchas carreras, me pagaban por anticipado, tenía un caché, me pagaba y por competir ya me pagaba. Y luego si ganabas, pues más. Pero no vi pete esto. O sea, yo... Luego yo te voy a dedicarme a trabajar y tal, claro, tienes que dejarlo. Otro tema, aquí no vas a... Tienes que irte fuera, digamos. O no, si aunque no entrenes fuera, por lo menos competir mucho fuera. Sí, eso fueron ellos este año, entrenado aquí, pero competir aquí hice dos carreras, o tres. aquí no sacas, tienes que irte fuera. Claro, el resto fueron todos fuera. Tienes fuerte. Y también, uno de los problemas que hay, que aquí no hay equipo en la categoría élite, y tienes que fichar en el... en la primera edición. tienes que federarte en un club de... Sí, con esas marcas si que le caen ofertas. no. Te lo voy a decir yo que le caen ofertas, o sea, seguro. Con el tema, que igual te dicen, te intentarán llevar allá, entrenar allá, pero ya eso depende siempre de la persona, depende si está bien con su entrenador, si ve que las marcas van bien, pues... Yo ahora, por ejemplo, me voy a Valencia a estudiar, pero sigo entrenando con mi entrenador que he estado este año. Entonces, pues... Hay grupos allí, intentaré cuadrar con ellos para no ir solo, que ya como los conozco de haber ido al europeo, concentraciones y demás. Ficha por Valencia, parece que tiene buen club, aletismo. Estaba pensando solo, ¿no? Pero dice que le fue bien las cosas de entrenista este año y... Hasta con el equipo de Yarnero. Fueron buenos amigos. Y entonces está con la isla vecina. ¿Te encuentras cómodo en ese club? Sí, hombre, como en todos los clubes hay cosas buenas, cosas malas, cosas que te gusten, cosas que no. Pero por ahora, estoy a gusto y pienso, bueno... Terife Cajacanarias tenemos eso, ¿no? Hablar con un hombre propio. Donde estuve yo también. Donde estuviste tú también, casualidad. Que me trataron muy bien. Ahí está. Eduardo, ¿hasta dónde quieres llegar? Hombre, si me preguntas, pues... Hombre, un atleta, siempre que va subiendo y tal, su objetivo siempre son buenas de las Olimpiadas. Pero... ya son palabras mayores y... se intentará, pero siempre con los pies sobre la tierra y saber que es una cosa muy complicada y que si se consigue, bienvenido sea y si no, pues... pues también, se intentó vivir la experiencia, mejorar todo lo que se pueda, conocer gente como tu objeto y quedarme con todo lo posible. Y se llega a ver. Es una pena, ¿no? Porque son deportes que no se saben. Es un deporte que te sale una puerta de trabajo y condiciones y ya tienes que dejarlo. Te sale... Y lo que dice de la Olimpiada es... el mismo, aparte, en las pruebas de medio fondo, bueno, en este año en España bajó un poco, últimamente, ¿no? Pero son pruebas muy... de mucho nivel. O sea, igual... Para él... Sube un poco lo que tiene que ser. Sí. Pero... Me tocó una época muy buena, digamos, muy mala para mí. Competitiva. Competitiva, porque me tocó el Firmin Paio, la Florinata del Aletitmo, José Luis González, Abascal, yo conozco Abascal, que fue el primer medallo olímpico en 1500 de Los Ángeles, competí con él. O sea, ahí hubo una remesa de... Había una remillete que 10 tenían marcas para una Olimpiada y van 3. Con eso te digo todo. O sea, igual a un día a uno le cuesta, a uno le cuesta hacer la marca bien Olimpiada. ¿Entiendes? Es una marca mínima. En aquella época fue una época muy, muy, bueno, un mundo que ha hablado hoy a hablar de Fémicaño y tiene... no te recordamos esa olimpia. Esa dilución. Pero es un... Cuesta mucho. Aunque tenga la marca o no te en la marca, no te en la marca. Luego, si tienes una marca que te elija o que se escapa en España, son muchos factores, muchos factores. Igual está preparado muy bien y que llega al día de la competición del campeonato de España y por esto no te lleva. Ahora vamos a vivir las dos épocas, ¿no? Primero te voy a preguntar a ti, ¿cómo es un entrenamiento o una semana de entrenamiento, una planificación en esta época? Bueno, pues eso depende de la época en la que estés, si es competitiva, si es de pretemporada o lo que sea, pero a lo mejor te interesa más una de competiciones y ya, supongo. ¿Por ejemplo? Sí, pues básicamente a lo mejor los lunas hacemos series, depende, a veces son más largas o más cortas y bueno, si son largas pues a lo mejor el día siguiente, bueno, siempre rodamos después de la serie, al día siguiente me refiero, al día siguiente rodamos, el miércoles volvemos a hacer series pero suelen ser series más light, o sea, si el lunes fueron series más largas y más duras, el miércoles a lo mejor son más cortas, más suaves o con más recuperación. Más o menos, ¿no? Sí, el miércoles suele ser un poquito más suave, el jueves volvemos a rodar y el viernes pues otra vez series fuertes y el sábado pues ya es un rodaje tranquilito, estirar y suave y el domingo descanso. ¿Lo resumimos en cuántas horas semanales de entrenamiento? Pues échale seis días a la semana y dos horas cada día más o menos, un poquito menos. ¿Entrena más mañana y tarde? No, por ahora no. ¿Alimentación? Alimentación, no tengo dieta, a mí siempre me ha gustado comer bien y entonces como de todo, si algún día se me apetece algún dulce me lo como, pero me lo cuido pero sin dieta, sino comer bien, comer sano y comer de todo. Y después, bueno, antes de de la zona competitiva pues es otro modelo que hacíamos, por ejemplo, a lo mejor los lunes rodábamos y hacemos gimnasio, después los martes algunas series largas porque había que meter más volumen, los miércoles era más tranquilo otra vez y otra vez los jueves gimnasio y tal, los viernes rodaje y los sábados pues otra vez tranquilo. Y eso hoy en día con el mejor material deportivo. Sí, supongo que no tendrá mucho que verlo. Para cada entrenamiento, casi, 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 pues tengo varias playeras porque ahora, bueno, no sé si en aquella época pero tienen las de rodar, las voladoras, los clavos de fauna, por ahí voladoras y no sé qué, no había voladoras. Y entonces tenemos ahí varias, según si vas a hacer series largas, series cortas o vas a rodar. Eso también teniendo la información de primera mano de tus competidores también, hoy a través de la renunciada, la página de federación está completamente actualizada y ya sabes, ya con quién tiene que competir el tiempo. Lo buscas en internet y sales del paso, cualquier método nuevo de entrenamiento. que puedes ir con una estrategia a competir, digamos. Vamos a pasarnos ahora a la época de Alberto. No me acuerdo. Te tienes que acordar porque yo creo que tienes hasta cicatrices, ¿no? Sí, vaca de clavos tengo. Marca, ya no sé si te las tienes. Sí, sí, también tengo parte de ella. Todo esto aquí, vaca de clavos. Coméntanos ahora los mismos aspectos de Eduardo, ¿cómo era esos entrenamientos, esa equipación, alimentación? La alimentación, bueno y otra parte está en la residencia, pues allí teníamos un buffet y nuevamente comíamos bien de todo, ¿sabes? No teníamos, digamos, algo estricto, Comíamos todo normal. En cuanto a entrenamiento, como te digo, él se especializa más, digamos, en el 8. Yo, como hacía croces, hacía mil, que hacía 3.000, pues, ya de hecho, nada más que el calentamiento muchas veces eran 10 kilómetros. Calentamiento, sí, 10 kilómetros y así. Sí, sí, sí. Y luego, porque luego yo entrenaba con gente no de 8, con gente de 1.000, que entrenaba con gente de 5.000, que era el grupo de entrenamiento, era un grupo de entrenamiento, ¿no? Entonces, había el típico que venga más de fusta y venga para adelante y el otro detrás. Pues, un día había series en el campo, que era la casa de campo en Madrid, eran series de 1.000, o series de 3.000. Series de 3.000, recuperaba otra serie. Y eso, digamos, la parte más fuerte, luego cuando había partes de pista, era más bien sin rodaje, más light, sigue siendo 5 o 10 kilómetros, más light, pero luego eran muchas series. Hoy tocan 20 y 400. Primero, nos metemos primero tres grupos de gimnasio. Tres grupos de gimnasio eran un grupo de ejercicio, ¿no? Que era cada minuto y cambiaba otro ejercicio. Terminaba, venga ahora 20 rectas, terminaba en otra 20 rectas. Y luego al final, nos poníamos los clavos, ahora toca casete no sé cuántas series. Terminaba, ahora rodar. Lo que yo muchas veces entrenaba, a veces entrenaba mañana y tarde, y veces tarde sol, o mañana sol. Allí era más... Así que explica un poquito, ¿no? Sí. Estamos hablando de esos dos años que estuviste en el centro de la torre de la torre de la torre. Sí, ahí hay más. Sí, ahí hay más. Entonces era, digamos que era, hombre, el entrenador, era Julio Bravo, para descanse ya. Señor muy reconocido, de hecho, de los mejores entrenadores que tenía la federación española. Y... él intentaba hacer, que muchos otros entrenadores luego me decían que yo tenía que haber especializado en una prueba, no habría tantas pruebas diferentes. Pero este señor, sí, el señor, llegaba el invierno, cross. O tres mil. Era una manera de estar activo toda la temporada, ¿no? O cinco mil, claro. Claro, porque yo ahora, por ejemplo, tengo un parón, estoy entrenando, pero hasta diciembre, ¿no? Que sí que no voy a competir. Claro, pero es que yo hasta diciembre ya yo me había metido la temporada de cross. Claro. ¿Qué es hora? Sí, estabas casi toda la temporada... Sí, sí, sí. Y luego terminabas el verano y se terminaba la etapa de pista y las populares. Digo, por Madrid, a correr la popular de no sé dónde, la popular de no sé cuánto, tal, pues sí me hay ganado a perras, ¿Qué es el rodaje? 10 minutos, la serie se estira, tal, y vamos a los abdominales y te vas. Y ya los otros días que no es tan intenso por la serie, pues mete gimnasio, mete otras cosas. Pero no hacemos el mismo día eso. Luego estaba el típico día de test, el típico día de test era calentamiento normalito, tal, progresivo, no sé qué, tal, estirar, y luego vamos a hacer 5, 400 a un minuto, tal. Y ahora hacemos, cuando te recuperaba bien, si ahora hacemos un 800, nunca era la prueba que corría siempre a menos, Pues ahora hacemos un 500, un 600, a morir, al 110%, al 120%. Ahí es donde se veía el entrenamiento. El entrenamiento no es esas 15 o 20 series que tú te hagas, el entrenamiento es la última serie que tú te hagas. Ahí es donde se ve la capacidad, el aguante, resistencia. ¿Quiénes? Porque decimos, todas a un minuto, vale dos minutos, recupera un minuto, ah, está muy bien. Ahora es la última, pero a morir. Ahí es donde se ve el entrenamiento. Ese mensaje está bien que lo digas, ¿no? Porque ahora la fama de las carreras populares, de las carreras y todo eso, pues la verdad es que ya es insostenible, ¿no? Cuántas carreras hay a lo largo. Se han hecho verdaderos negocios también. Sí, ya es un negocio, te lo voy a decir. Yo te he pagado por competir, o sea, a mí me he pagado por competir. Hoy en día, hoy en día, hoy en día hay que pagar por competir. Hoy en día, sí. El otro día, hablando con un amigo. Y te regalan una camiseta para que no, para que diga, estoy compidiendo por sufrir, estoy pagando por sufrir. Con un compañero que estuve entrenando este año con él, estábamos hablando y me comentó que el otro día se fue a escribir una carrera y vio dos por uno en las carreras de, no me acuerdo cuál era, la night running, no sé qué. Si te apuntas ahora, te regalamos. La misma empresa organizadora es la que tiene todo el sistema. Pero bueno, me quedaba contigo con el tema de lo de las carreras, ese mensaje, quizás cuando uno hace un entrenamiento o está convirtiendo en una carrera, se queda con el primer tiempo, eres yo mejor tiempo en el primer kilómetro. Pero es verdad lo que estás diciendo, ¿no? En un entrenamiento, en una carrera, con el tiempo que tenemos que quedarnos es con el último kilómetro, ¿no? Porque eso es un resumen de todo el entrenamiento que tú has hecho no solo en esa carrera, sino de aquí para atrás, ¿no? Y yo te lo resumo es más fácil todavía. Todo el entrenamiento que en su momento yo tuve, yo llevo ya muchos años retirado, ¿no? Yo estoy llevando en equipo el tío Pío de aquí de Agüime, de Fútbol Sala, le hago la preparación un poquito, yo no estoy preparado físico, pero... Pero pinté la Agüime. Y yo me pongo a correr con los chiquillos chavales, que les llevo a ellos, les llevo media vida, digan 15, 20 años, y los tengo que esperar, digamos, ¿no? Y yo llevo retirado, digo, yo con la edad de ustedes es que me como el mundo. Y yo que no entreno, claro, eso es un trabajo que yo he tenido dentro, bueno, yo no sé, todavía creo que va a que me mantengo, Sí, hombre, y más de una carrera que me hace gracia porque veo a los chavales que es para comerse el mundo con 17, 18 años, que me decía, oye, pues este tío lo va a dar, yo... no tiene una ambición, digamos, lo justo y lo mínimo para escapar. Nada, nada, y en cuanto le pones un balón en los pies, eso sí, ya... Ya, eso es otra historia. Sí. Chicos, para mí ha sido un placer, no solo un placer, sino un orgullo tener a uno de los mejores, a dos de los mejores atletas de nuestro municipio, el pasado y el presente, eso quiere decir que hay madera de corredores en Agüime, hay buenos entrenadores, y todos con esa comunión que tienen con el amigo Félix, desde aquí le mandamos un saludo porque cuando hablamos de atletismo, automáticamente en nuestro municipio aparece la F de Félix, ¿no? Y eso es importante también. Para mí es un orgullo como Agüimense tenerlos aquí, más que se acaban de conocer y constantan... ¿Te llevan a conocerle ya? Sí, más que se acaban de conocer, esto puede ser un hito en la historia de nuestro deporte en nuestro municipio y en nuestros medios, los dos mejores atletas tanto del pasado como del presente están con nosotros y los que quedan por venir. Alberto, desearte lo mejor, que siga... Que mi hija siga, que la gente está empezando a ver si se me... Eso te iba a decir, que sigas incultando a tu hija y sobre todo a muchos jóvenes que se acerquen a ti y que puedas captar... Me han pedido consejos y tal, que yo aquí estoy con lo que sea. Y ahora es importante, ¿no? Tu experiencia puede ser importantísima, ¿no? Ahora que están con tantas carreras, tantas historias, que sí, que está bien hacer deporte, pero tenemos un montón de desconocimientos en lesiones, en temas... Dar esas pequeñas charlas, desde aquí lanzamos el guante a la Consejería de Deporte para que te cojas como ejemplo, ¿no? Y adotrinar a esos deportistas que son importantes. Ir por los barrios, por los pabellones, dando charlas importantes porque más experiencia que tú, no creo que la... Algún día feliz se retira. Que la vaya a tener algún día feliz se retira, también, es verdad. Aquí le mando un saludo y que debería tener un reconocimiento por todo lo que ha hecho. Que no solo son Eduardo, eso y yo hay muchas... mi segundo padre siempre lo he dicho porque de hecho ni mi padre me acompañaba a la carrera y yo con Feli me tenía un domingo a las seis de la mañana y me tenía los pechos entrenando. Porque un domingo a las seis de la mañana. Ya tengo fatiga. Llegábamos antes que los cazadores a entrenar. O sea, con eso te digo todo. Hay que... Nuestro reunimiento siempre lo va a tener. También es un orgullo de tenerlo a ustedes y también a él, por supuesto. Y Eduardo, ¿qué te digo? A seguir trabajando duro, haciendo kilómetros y... No tanto como Alberto. Alberto es como los motores de los Mercedes, ¿no? Han hecho millones de kilómetros pero motor nuevo y ahora si se aplica a correr yo creo que no tienes fronteras. Desearte mucha suerte también en lo personal y lo profesional a los dos y que son un orgullo para nuestro municipio en cuanto a este deporte. Y ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes también. Es bueno que la gente conozca aquí también el atletismo que hay niveles en el municipio. que por ejemplo dos atletas tenemos el récord de Canarias lo tenía Alberto ahora yo y que lleva más de 26 años y sigue por ahora en Agüímez el récord ese de 800. La asignatura que tenemos pendiente en el municipio de Agüímez y ya lo estábamos hablando es una pista en condiciones de atletismo porque hay madera. Yo desde aquí lo lanzamos. Entiendo que el fútbol será complicado. Entiendo que el fútbol es mayoritario me parece muy bien pero hace falta una una porque yo yo por ejemplo en el caso de mis hijos los tengo que llevar al vecindario a entrenar yo estuve yendo al vecindario a las palmas a entrenar y me da un poco de pena y no sé los medios igual se puede no se puede no lo sé pero habría mucho saldría mucho más de aquí con yo por ejemplo he estado entrenando en el gimnasio del cruzarinario donde estaba la piscina y el centro de terapia y siempre que me asomaba al gimnasio miraba por la ventana y veía todos los campos de fútbol y o sea no costaba nada poner una pista alrededor de los campos y tenías la piscina tenías el campo de fútbol el pabellón lo de tenis padel atletismo y el gimnasio tenías todo ahí aunque no sea homologada aunque sea solo 3 calles y poder entrenar eso es importante vamos a comentárselo al compañero al concejal de turno concejal de deporte y se lo hacemos llegar y después esto es como le hacemos la carta de los reyes y si cae cae y si cae cae pues seguiremos luchando hay que insistir hay que insistir porque que no llora no mama como se suele decir y y bueno que tenemos resultados aquí eso ya solo cabe proyectarla y hacerla posible como decía si no es algo espectacular si sale esto aquí con las pocas comodidades que tenemos que tenía yo y tiene él lo que puede salir teniéndola aquí pues lo dicho ha sido un placer chico mucha suerte a los profesionales muchas gracias a ustedes también que decirles muchas gracias por estar con nosotros nos encontramos dentro de 7 días aquí en el tú mismo como les decía en el sumario del programa vamos a iniciar una nueva sección terminaremos nuestro programa con una canción de lengua de signos el centro aprendiz que imparte este taller en la universidad popular nos ha cedido diferentes canciones muy expresivas ya van a poder comprobarlo y cada semana terminaremos el programa con un tema musical en el día de hoy lo vamos a hacer con un tema del dúo Jess y Joe disfruten y nos encontramos dentro de 7 días aquí en el tú mismo ya no duele porque al fin ya te encontré hoy te miro ciento mil cosas a la vez mira si busqué mira si busqué tengo tanto que aprender todo lo que tengo es tu mirar de mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieres regalar mira si busqué mira si busqué tengo tanto para dar reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez y así de poco desde cuando te estaré esperando desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento vas temblando te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta ahora puede parecer atrevimiento no es puro sentimiento dime por favor tu nombre desde cuando te estaré esperando desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento vas temblando te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora y al final cuando te encuentro estaba sola en un millón te he buscado de auroras o 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 Gracias por ver el video.